Hola, hola Venezuela, feliz noche, bienvenidos a todos a Noticias Globo, Visión, Espectáculos, ya nosotros estamos listas para darles a todos ustedes la mejor información en materia de entretenimiento, pero antes les recuerdo que me pueden seguir todos a través de las redes sociales, arroba Sasha López TV, arroba espectáculos guión bajo EGB y por supuesto arroba Gaby Sierra. ¡Presente! Feliz noche para ti Sasha y para todos los que nos sintonizan a esta hora, ya nosotros estamos listos para ver lo que ha sido noticia durante este viernes, pero antes comenzamos con un material especial, pues cada tercer domingo de junio los venezolanos rendimos tributo a esos hombres amorosos, dedicados y trabajadores, a los que llamamos papá. Por eso hoy les presentamos un material especial sobre los padres del mundo del espectáculo que vemos día a día presumiendo a sus hijos a través de las redes sociales. Son padres cariñosos, protectores y muy divertidos. Los vemos en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok, compartiendo cada momento especial junto a sus hijos. Tal es el caso del cantante Sixto Reyn, quien nos hace disfrutar de hilarantes diálogos y pasos de baile junto a su hija Selena Isabel. Asimismo, Juan Carlos García y Fernanda e Israel Gómez junto a Sofía, Gail y Noa continúan divirtiéndonos con sus ocurrencias. En las redes sociales también tenemos a los papás que no paran de mostrarnos los momentos más tiernos de sus pequeños. Entre ellos encontramos las cuentas de Jesús de Alba con Diana Isabel y Cristóbal Lander con su hija Oriana y Dina y Mita, como llama cariñosamente a sus hijos Cristóbal y Máximo. Víctor Drija y Liam nos han llenado de ternura con sus disfraces. Daniel Sarcos no se queda atrás y presume en las redes sociales de los logros de sus hijos y el amor que existe entre ellos. Por su parte, Carlos Guillermo Jaidón lo expresa en su perfil de Instagram. Lo que más me gusta es ser papá. Algunos de los artistas que recibieron a la cigüeña durante la pandemia y debutaron como papás fueron Marco, Chino, Arán, Jonathan Molli y Nacho, quien se estrenó como padre de su primera niña. Sin importar la edad, los padres siempre serán protectores y esto lo demuestran famosos como Jorge Palacios, Oscar Dudamel, quien viajó recientemente a España para reencontrarse con su hijo Gustavo luego de un año, y Ricardo Montaner, que expresa a todos sus seguidores lo orgulloso que está de sus hijos y nietos. Público o no, el amor de los padres, los consejos, las historias, las risas y su presencia en nuestras vidas son un tesoro invaluable que se celebra y honra en este día especial. Kelian Gilira, Globovisión. Felicitades a todos los padres en su día, a los trabajadores de nuestra planta televisión Globovisión. También tengo que desearle un feliz día del padre a mi papá Armando. Felicidades, te amo muchísimo. Bueno, y seguimos con más Venezuela y es que el comediante Marco Pérez nos envió un saludo y aprovechamos, y nos aprovechó para contactarnos y nos cuente qué es lo mejor de ser papá. Adelante. Un saludo enorme para Globovisión Espectáculos. Yo creo que lo mejor de ser papá para mí es despertarme todos los días con mi princesa, porque yo creo que es el motivador más grande que tengo en mi vida, y despertarme con ella me anima muchísimo a seguir todos los días, a salir adelante, a construir una mejor versión de mí, no solamente por mi familia, sino por ella, por lograrle un buen futuro. Entonces yo creo que eso es para mí lo mejor de ser papá. Dios me los bendiga, por aquí Marco. Felicidades también para Marco, que se une a esta fiesta aquí en Globovisión Espectáculos, y otro también es el cantante Sixto Rain, quien nos contó sobre su experiencia como papá de Selene Isabel. Hola familia, un abrazo gigante de parte de Sixto Rain, a toda mi familia de Globovisión Espectáculos. Estoy súper feliz y quiero desearles un feliz día de los padres a todos. Bueno, yo creo que ser padre es la cosa más bella de la vida. Desde que me dieron la noticia de que iba a ser papá, toda mi vida cambió drásticamente. Creo que ha sido una de las mayores enseñanzas que diariamente sigo aprendiendo de mi hija Selene Isabel, y que espero que pronto tengan la oportunidad de tener muchos hijos más. Así que nada, quiero compartirles mi alegría de ser padre. Creo que cuando uno es hijo, uno ve el mundo de una manera, y uno quiere ser rebelde, quiere ser libre, quiere tomar las decisiones rápido, pero cuando eres padre, bueno, ahí es donde ves la moneda de él por el otro lado, por la otra cara, y es justamente las cosas bellas de la vida, donde aprendes cada detalle, donde aprendes que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar cada decisión, que cada rebeldía en ocasiones, bueno, nos puede costar muchísimo. Así que bueno, nada, disfruten a sus hijos y disfruten a sus padres, y más en este día tan especial. Y él entra en la categoría de los papacitos, ¿verdad? En los papacitos de la farándula, así es, Sasha. También Gustavo elige, ¿es el primer año siendo papá? Sí, vamos a esperar, a ver. Vamos, bueno, vamos a... ¿Sabes qué me enteré? Que la semana que viene es la revelación del sexo. ¿La semana que viene? Sí. ¿Qué crees? ¿Que sea niño o niña? Yo creo que yo soy teen niña. ¿Niña, verdad? Sí. Yo también siento exactamente lo mismo. Bueno, Venezuela, vamos a cambiar totalmente de tema, y es que ya está más cerca el domingo y como toda la familia venezolana, ¿quién no compra la revista Estampa? Por ello, a continuación veremos qué contenido nos trae para este fin de semana. Estampas, en esta edición, Eduardo Rodríguez Dioliti, un papá feliz de comunicar. La paternidad es sinónimo de infinitas emociones. Para ellos, también el cuidado personal es importante. Retando a papá a un entrenamiento intenso. Papá, mi héroe financiero. Y hay que recordar, las redes sociales de la revista Estampas son arroba revista estampas y su página web www.estampas.com Con los detalles de esta información nos toca realizar una pequeña, muy breve pausa comercial. Al regreso tendremos un contacto vía Skype al cantante Nío García, quien nos contará de sus proyectos musicales. No se aparten que ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal!